Todos saben por el problema que hemos tenido en el comercio de Galpón y algunos comerciantes nos han hecho a nosotros este bloque qué podíamos hacer y que nos informáramos de qué se había acontecido en dicho comercio. Lo que estamos pidiendo, sí, es un informe nada más de todas las actuaciones que se hicieron, la cual pedimos, o sea, si se puede, para despejar dudas de los comerciantes que se sienten afectados, ya que a algunos comerciantes el día viernes les habían cerrado las 11.30 y el Galpón estuvo hasta las 3 de la mañana, 4, con mucha gente. Y el día sábado siguió lo mismo, donde desde Seguridad Ciudadana y imagino que el propio intendente y los inspectores deberían haber terminado dicha fiesta en su momento al ver tanta cantidad de gente. Nada más que pedimos que ustedes, los consejos oficialistas, nos ayuden a dilucidar, y es un pedido de informe nada más que para dejar a todos los comerciantes que no tengan dudas. Nada más. Sí, escuché comentarios tanto del bloque oficialista como justamente del doctor Gáname, que dijo que esto no era tan relevante, por eso nosotros quiero aclarar que este proyecto lo presentamos la misma semana, posterior al suceso. Y esa semana, a pesar de haber entrado en el proyecto en tiempo y forma, no fue tratado. La reunión debía ser el día jueves y no se realizó. Por eso pasa a esta semana. Y también escuché al intendente que justamente cuando le hicieron mención del proyecto, dijo que estaba como fuera de término. Por eso quiero aclarar esto, de que fuera de término quedó, porque no se abrió una sesión para tratarlo en el momento que correspondía. Nada más que eso. El resto está aclarado y ni de la articula. No voy a responder a declaraciones que no he hecho. Ya estoy acostumbrado a estas actitudes, pero no importa. En primer lugar, aún cuando hubiera sido el jueves pasado, aún cuando hubiera sido el jueves pasado, ya las medidas se habían tomado. Pero eso no quita que se trate. ¿Es reprobable el incidente? Sin duda. Debe ser sancionado, sin duda. Y fue sancionado. Es del público conocimiento, así como se conocen tantas declaraciones que dicen que se hacen por ahí, del público conocimiento, aquí de la boca del propio intendente, de la aceptación del padre de uno de los dueños de comercio en cuestión, de que fue sancionado, que correspondía y que se iba a tratar de evitar una situación nueva como esta. Quiere decir que acá en el periodo de informes está relevado por la declaración de uno de los afectados y del propio intendente que tomó las medidas correspondientes. ¿Debe buscarse, me pregunto, una acción persecutiva? Es decir, ¿es reprobable? Sí. ¿Debe ser sancionado? Sí. ¿Debe buscarse una acción persecutiva? No. Hay una clara actitud política tendenciosa, sin duda. Es aprovechable. Por favor, evitemos hacer sonidos o hacer ignoraciones mientras están hablando con los conceptos, ¿sí? ¿Es aprovechable una sugerencia de conducta social integradora? Sí. Y es lo que hay que aprovechar. O sea, habría que decir a estos chicos que vuelvan al emprendimiento, que hablan en el lugar, pero que hagan el emprendimiento dentro de lo que marca la prudencia y la ley. ¿Por qué es interesante? Porque no es por un negocio que se va a abrir en la cumbre y que puede dar vida. Segundo, un lugar que uno puede adaptar, uno puede controlar, que esto en vez de ser una fiesta clandestina, fue clausulado. Un día más dentro de otro, inmediatamente se clausuló y se demostró que así no. De otro modo, sí. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es integrar, sería bueno tratar de dialogar y promover que el negocio en cuestión y otros en su futuro actúen como debe ser dentro de la ley. Y esto va a permitir, quien haya leído y escuchado cómo vienen las infectaciones más grandes del COVID, son una de ellas, son las fiestas fuera de conocimiento de la gente. Esto se pudo bloquear rápido, las fiestas, digamos, fuera del marco, son más difíciles de encontrar. A veces se determinan 10, 15, 20 días después y se las determina porque aparecen los casos y después se va el voz. Ah, mira, acá estaba. Yo digo, ¿la juventud puede ser orientada bajo una acción de acompañamiento para su accionado? Sí, sería positivo, la pucha, la juventud en su actividad, a veces no se da cuenta de lo que hay que apoyar. O nosotros queremos por coacción forzada que haya una reacción social negativa, porque yo lo escuché de los jóvenes. Jóvenes de todas las líneas, de todos los colores políticos, al político, jóvenes que quieren salir a divertirse, jóvenes que pueden pertenecer al funcionario en cuestión y a otros funcionarios han participado de la ley. Entonces, creo que no es bueno hacer un escambio de los jóvenes que se equivocaron, y que declaró que se equivocaron y que fueron sancionados y así me dio cero. Por ende, no acompañan un río de incógnito tendencioso y sin otro objetivo que la clásica chica de la política. Nada más. Primero, quiero empezar diciendo que una de las cosas que más me alegra es que se hablan negocios en la calle Tazano, y uno como este, me parece fantástico. Pero también creo, estoy absolutamente convencido, que este hubiera sido un excelente momento para que el Consejo Deliberante o todos los miembros nos hubiéramos unido en pos de apoyar este pedido de informes. Porque los comerciantes, y en especial los gastronómicos, si ustedes no mal recuerdan, estamos peleando la desde el mes de marzo. Dos meses cerrados, un mes y medio con delivery, un medio mes con TKW, y después con todos los protocolos. 50% de ocupación, 50% de silla, horarios estrictos para cerrar, con barbijo, alcohol en gel por todos lados, etc. Todos los gastronómicos de la cumbre, salvo alguna muy pequeña excepción y cosas menores, han cumplido a rajatabla todas las cosas que se le ordenaron. Durante meses. Durante meses. Es más, cuando se propuso el segundo cierre total, se consensuó, inclusive, con el intendente, para que podamos seguir trabajando, respetando al 100% de los protocolos. Y luego sucede esto, que yo les quiero decir, capaz que a mí también me podría haber pasado. El viernes, el viernes, me podría haber pasado, que se me desborde el lugar, que no tenga la capacidad de poder frenarlo, etc. 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 Ahora, estamos hablando de gente joven, perfecto, gente joven que tiene la capacidad de un comercio, entonces tendría que tener la capacidad de dominar su comercio. Es ineludible esta responsabilidad. Y yo quiero decir, que a nosotros, el resto de lo que en todo este año nunca pudimos hacer nada, similar a lo que sucedió el viernes a la noche, en primera instancia, teníamos una sana envidia. Porque nosotros también queremos, en nuestros comercios, y como personas, juntarnos, andar sin barrijo, abrazarnos, besarnos, bailar. Estamos desesperados. Viejos, pobres, todos queremos hacer algo. Y como comerciantes y gastronómicos, ni te cuento. Y nosotros soñamos en ese viernes a la noche que se había acabado la pandemia. Que se habían acabado los protocolos, y dijimos, fantástico, mañana seguimos todos. Porque si nunca lo podemos hacer, y de buenas a primeras, alguien lo puede hacer, se ve que se terminó todo. Porque nadie hizo nada esa noche. Nadie hizo nada, estando la protección ciudadana y la policía en la vereda de enfrente, mirando lo que sucedía adentro. Están las fotos, están las grabaciones, está todo. No hace falta que arrebundemos en eso. Pero nadie hizo nada. ¿Qué pasó el sábado? Previo aviso, viene de la municipalidad, el de dramatología, de salud, policía, protección ciudadana, negocio por negocio. A decirnos lo que ya sabemos, porque hace meses que lo estamos haciendo. Mantener distanciamiento, fantástico. ¿Qué pasó en este negocio? Volvió a suceder lo mismo. Por supuesto, no bailar. Pero más allá de eso, resultó exactamente igual. Hasta que alguien del municipio dijo, esto se acabó. Pues ya habían pasado dos noches. Habían pasado dos noches. Y recién ahí se actuó. Me alegro que se haya actuado. Porque de ese lugar, podría haber resultado un desastre para todos. En forma personal y comercial. Porque si de ahí salía un contagio del 1% a la población, hoy no estamos sentados acá. Estamos todos metidos en nuestra casa de huella. Entonces, ¿de quién hubiera sido la responsabilidad? Insisto con esto. El responsable, en definitiva, de los actos que realizamos, los mayores, particularmente o comercialmente, no es el municipio, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Hagámonos cargo nosotros. Entonces, si yo le erro un día, al día siguiente tomo la medida para no arraiga de vuelta. Pues no le erro dos días seguidos. No es así. Entonces, uno, y yo les puedo mostrar, yo estoy en el grupo comercial, la catarata de cosas que se dijeron y hoy, al día de hoy, nosotros no sabemos qué sanción se le aplicó realmente. No lo sabemos, porque a mí, escuchamos por ahí, que dicen, hubo siete días de clausura. Siete días que son dos, tres, si el lugar se abre viernes, sábado y no sabemos dónde se abre el domingo. Entonces, los siete días que son, de los que están abiertos, entonces van a estar quince días más cerrados o son siete días corridos y abren este fin de semana. Y ojalá que lo hagan, y ojalá que lo hagan, porque de los siete días corridos, realmente de clausura le quedaron tres. Esa misma noche, el sábado, a otro negocio, a las doce de la noche, se le labró, se le labró un acta. Y es que nosotros, y hablo como comerciantes, como gastronómicos y como ciudadanos de esta localidad, desde marzo hasta aquí, hemos cumplido con todo lo que se nos exigió. Y a plena conciencia, a plena conciencia, horarios de cierre, limpieza, barbijo, distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me interesa ni politizar esto, en lo más mínimo todo lo contrario, pero sí me importaría mucho, y en pos de una temporada que se está viniendo dentro de muy poquito, que tengamos, el resto de los comerciantes, la claridad de qué significa hacer las cosas bien y hacer las cosas malas. Nada más que eso. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre hacer lo que a mí se me encanta, disculpenme la atención, o cumplir con todos los protocolos como lo cumplo, porque si prácticamente no hay diferencia, no sé qué voy a hacer, porque la verdad les digo, estamos todos al punto de arriba. Entonces, si seguimos haciendo lo que todos queremos, creo que esta temporada va a dar cinco días, diez días, y nos vamos todos a casa. Entonces, yo lo único que quiero es saber realmente cómo nos tenemos que manejar, porque yo siento que a mí me manejan diferente que a los demás, y yo te puedo asegurar que el 99% siente lo mismo. Nosotros pasamos meses sin que dejen entrar a nadie este pueblo a venir a comer. Había que llevar una planilla, tenía que tener una reserva previa para comer los mistos, o para tomar un café de jardino, a esta fiesta venieron 60 personas en Córdoba. Ni que hablar de los hoteleros, que todavía no pudieron ni abrir. ¿Vos te imaginás cómo están los hoteleros? ¡Qué brama! ¡Qué brama! Porque esa gente también se quedó a dormir acá. Y alguien por ahí dijo, no, pero los invitaron. Ah, los invitados no tienen COVID, no se contagian, los que pagan sí. Y de cualquier manera se quedaron los alojamientos acá. Entonces yo lo que quiero es que esto nos sirva de dirección a todos, no a estos chicos, a todos. Al municipio, a nosotros comerciantes, y que sepamos que si metemos la pata la tenemos que pagar. Sea quien sea. No me importa el nombre, si es amigo, pariente, no me interesa eso. No me interesa el nomás mismo. Yo lo que quiero saber realmente es porque hoy les puedo asegurar que el 99% de los que estamos en esto, no sabemos. No sabemos hasta dónde está bien o hasta dónde está mal. Entonces no sabemos cómo manejarnos. Porque creo que el viernes y el sábado a la noche, la municipalidad perdió mucha autoridad de la que tenía. Mucha. Y la tiene que recobrar. Porque si no, insisto, con esto la temporada no va a durar cinco días y vamos a terminar todo en sembrado en casa. Porque la autoridad de aplicación hoy es exclusivamente el municipio con cooperación policial. Y la tiene que recuperar. Y tenemos que volver a creer y a respetar. Y hoy lo que pido es que se apruebe este informe porque esto es para que volvamos simplemente a respetar lo que tenemos que hacer bien. No es para castigar a nadie, ni para ejemplificar, ni para nada que se le parezca. Acá no estamos castigando absolutamente a nadie. Estamos diciendo eso. En meses anteriores, cuando se abrió otro negocio en el centro también y se produjo una situación similar mucho más chica, todos caímos encima y le dijimos, inclusive al propietario, no le harás vuelta, nos perjudicás a todos. 15 días más cerrados todos, no queda nada. Entonces yo lo que pido es, aprovechemos esta situación, esta circunstancia, que nos digan realmente cuál fue la sanción y que todos seamos conscientes de la sanción. Entonces yo me voy a cuidar más y todos se van a cuidar más. Si la cosa pasa por así, livianamente, y bueno, no sé qué madero que está ahí. Quiero aclarar que nosotros en ningún momento estamos en contra de la apertura de un comercio en la cumbre. Al contrario, me encanta que este pueblo pueda crecer, que haya un área comercial mucho más importante, que los turistas, ya que vivimos en un pueblo donde el turismo, puedan tener lugares a donde ir. Otra de las cosas, que al ser jóvenes quienes tuvieron la iniciativa de abrir un comercio, lo felicito. Y ojalá muchos jóvenes más tengan la posibilidad de poder hacerlo. Como también me alegra saber que se abran lugares en donde la capacidad sea justamente para la gente joven, que en la cumbre hoy no tiene un lugar donde reunirse. Son contados. Entonces, que quede sumamente claro y que conste en acta de que nosotros no estamos en contra del galpón en sí, del negocio en sí, sino del procedimiento que, o los sucesos que se plantearon en ese momento. Y como concejal, no importa del bloque que sea, esto no es ninguna chicana como pronuncian, o algo partidario. Esta es una obligación de los concejales de saber si realmente el Ejecutivo actuó como correspondía. Y necesitamos la prueba, porque hoy sí, dicen, sí, cerramos, clausuramos, hicimos acta. Bueno, quiero que me las muestren. Porque en el resto de los comercios de gastronomía, cuando se salieron de protocolo, lo hicieron. Y tienen para demostrarlo. Entonces, lo que pretendemos nosotros es tener conocimiento real de la actuación y que sea equitativo para todos. No solamente unos sí y otros no. Unos cierran a una hora y el otro puede cerrar a otra. No, que sea para todos. De una forma igual equitativa. Que quede sumamente claro. Si usted tiene 10 cabritos y 23 bolitas, ¿cuánto le da la suma? Cabritos más bolitas. No entiendo, no se puede sumar. Acá se ha hecho una elegía muy importante. Me hace acordar que dijo, no hay mejor mentira que la mitad de la verdad. Yo lamento que el consejero Engel haya tomado una postura en la que siendo juez y parte ha mezclado todo lo que significa, todo lo que significa, lo que debe hacer el comerciante, los vecinos, las personas, respecto de la ley del joven, a una sanción que está sancionada, que se conoce, dice que hubo una sana envidia. Yo diría que no, que esta actitud demostraría que no es tan sana la envidia. Preguntan, a ver, ¿qué se hizo? Está trausurado el lugar. Entonces, lo que se quiere es encargar. Porque digo, ¿cuántas otras sanciones hubo? Que este consejero haya pedido un informe de las sanciones que se tomaron. ¿De cuántas? De esta. De esta. Que el público notario que se tomó. Pero no. Acá hay que meter el dedo hasta el fondo y hacer creer que no se tiene, que no se tiene un estado sancionatorio de persecución. No, sí. Acá se está haciendo una persecución de las personas políticas. Pero que no quepa la menor duda. La menor duda. Yo lamento tener que personalizar. Pero acá el consejero dijo que cumplieron todas las veces una norma. Tampoco hicieron. Y sin embargo, este consejo, en aquel momento y por prudencia, no tomó decisión alguna cuando los comerciantes, es decir, hasta yo lo comenté. Y ellos, en aquel momento, rompieron el convenio del COE, se sentaron, se sentaron afuera. Y yo decía, y bueno, esto es el producto, esto es el producto del cansancio que tiene la gente entre la pandemia y el bloqueo económico. Entonces, sancionar, sí. Acción persecutiva, no. Hay que aprovechar y decirle a la juventud lo que ahora parece ser, que no es solamente un pensamiento. Mire, me alegro normalmente. Las últimas, las primeras palabras que acabo de decir, que consejero que me antecedió, a que apoya las inversiones que haga la juventud, me alegran. Me alegran porque aclaran la situación. ¿Qué se está buscando? ¿Qué se está buscando hoy? Para que nosotros votemos, que desconfiamos del intendente y que mintió. Se está tratando de buscar que nosotros digamos al intendente que mintió. Nosotros, nosotros no vamos a votar a decir que el intendente mintió. Nosotros tenemos muy claro que se tomó la medida que corresponde. También tenemos claro quiénes fueron los afectados. Y que eso es lo que ha llevado a que hoy se haya hecho la presentación de un pedido de informe. Que no hubo en ninguna de las otras sanciones que hubo. Escuché un pedido de informe. Bueno, yo quería contestar al consejero cuando dijo a Scarborough. No es Scarborough. Queremos saber la verdad y no nosotros. Lo quieren saber los comerciantes. A nosotros como oposición nos han buscado, para saber realmente cuál fue la sanción, qué se hizo y nada más. Es para dilucidar la verdad. Eso quieren saber hoy los comerciantes. Después habla de persecución. No hay ninguna persecución. Lo que estamos hablando acá es el cumplimiento de una norma. Nada más. Por otro lado, se debe, con el ejemplo, hay que pregonarlo. Y no tanto con el ejemplo. Simplemente hay que atenerse a las normas que hoy fijan para el COVID-19. Porque bien te dicen, quédate en tu casa, usa barbijo, mantén el distanciamiento y un montón de cosas. Y no se hace. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Eso por un lado. Tampoco estamos en contra de que estos chicos hayan hecho este comercio. No, nos parece correcto y bien. Y como dijo el concejal, mejor en el lugar que estaba en la tasa, ya que necesitamos que esa arteria esté con vida. Bueno, por otro lado, lo que queremos hoy, sí o sí, y queremos que nos acompañen todos los concejales, es un pedido de informe. Nada más que para dilucidar una verdad para los comerciantes. No es para el grupo de Córdoba Cambia. Ni la oposición, ni nada por el estilo. ¿Sí? Ya se hizo la sanción, se hizo el oposo. No tiene por qué no mostrarnoslo. Nada más. No nosotros. Es al comercio de la cumbre. Nosotros somos una vía que nos han pedido hoy. ¿Sí? Que nosotros, que ellos quieren saber y dilucidar la verdad. Nada más. Nada más. Antes de que sigamos, vamos a seguir redundando en el tema. Porque si vamos a seguir redundando, ya votamos. ¿Sí? Jamás dudé ni diría que el intendente lo hundió. Nunca. Y menos en este caso porque no sepa de la sanción. Así que no puedo decir que el intendente miente o no miente. Y estoy seguro que no lo va a hacer cuando sepamos realmente cuál fue la sanción. Simplemente, es eso lo que estoy preguntando. No puedo, no me pueden decir a mí que estoy diciendo que dudo del intendente o que el intendente miente cuando no sabemos cuál es la sanción. No, nada más que eso. Pero. Pero se pasa a Marta y yo vamos a votar. Sí, es casi lo que dice él. Pero pensé justamente. Si no hay nada que esconder, aprueben este pedido de informe y que el Ejecutivo presente todas las actas que haya elevado y la actuación que haya realizado. Así es. Bueno, vamos a votación por la afirmativa para aprobar el informe del bloque Córdoba Cambia sobre las actuaciones realizadas por el área de aplicación de control en la localidad del comercio del Garcón. Así es. Ahora, vamos a la liga. Tres votos, carácter. ¿Por la negativa? Gracias. Gracias. Gracias.